Qué bueno que desinfecten este micrófono de misoginia, de vergüenza, porque mire, les voy a explicar, todos tenemos derecho a debatir entre iguales, sí, yo puedo debatir con Margarita Zavala sobre su trayectoria, sobre sus ideas, sobre sus argumentos, pero decirle a una mujer que es una cara dura por lo que hizo su marido, eso es violencia política de género, aunque no le guste al violentador. Una mujer no puede responder por lo que haga ni su familiar, ni un pariente, ni un hombre tenga la relación que tenga con él. Así que, para entendernos. Por supuesto que este es un debate entre la verdad y la hipocresía. Y les vengo a decir qué les duele de las organizaciones de la sociedad civil, porque la mayoría votó por ustedes, porque la mayoría creyó en un cambio, porque yo sí las conozco y yo sí los conozco, lo suficiente para entender la diferencia entre personas morales y personas físicas. No son las organizaciones de la sociedad civil a las que ustedes han aludido aquí las que dependen de los donativos de las personas físicas. Pregúntenle a la gente de sus bancadas que tiene trayectoria, que tiene congruencia, que tiene activismo ciudadano y que entienden lo que estamos discutiendo, porque lo que les molesta, lo que le molesta más a este régimen es cuando una persona, cuando una organización, cuando un grupo de personas tienen autonomía e independencia para pensar. Por eso les molestan las organizaciones de la sociedad civil, las científicas y los científicos, las académicas y los académicos, porque fueron a prometerles en campaña que iban a acabar con la militarización del país. Se llenan la boca contra Calderón, pero han militarizado el país peor que Calderón. Este era el sueño dorado de Calderón. Este era el sueño dorado. Ustedes han trascendido con la prisión preventiva de oficio todo el esquema de militarización que han criticado. Le prometieron a las organizaciones de la sociedad civil más recursos para las mujeres, más compromisos y recortaron estancias infantiles, sistema de cuidados, refugios para mujeres. Prometieron una fiscalía que sirva y son una vergüenza. Lozoya se va a cenar y no lo pueden detener. No pueden con Lozoya porque es su cómplice, porque el PRI, porque Peña Nieto, que se llenan la boca contra Peña Nieto. Es su socio electoral. Es su socio electoral desde la campaña. Les prometieron fin a las adjudicaciones directas. Les prometieron fin a la opacidad. Y tienen más adjudicaciones directas que Peña Nieto. Prometieron más presupuesto para la ciencia. Y nunca se ha invertido menos en la ciencia que con este gobierno. Prometieron. Prometieron reducir el IVA, el IEPS, a las gasolinas. Bajar los precios del gas. Les debería de caer la cara de vergüenza de los precios de la gasolina y del gas que no han podido bajar, sino han incrementado. ¿Por qué? Porque la lucha que nació por la democracia ahora está al servicio de los negocios de Barlet y de Guadiana. ¿Quién evade impuestos? Barlet y Guadiana. Vean los Pandora Papers. Ocho mil millones de dólares. Ocho mil millones de dólares. Y a la miseria humana que vino aquí a hablar del ABC. ¿A quién quieren hacer, candidata presidencial? A la responsable de la muerte de 19 niñas y niños en el Rebsamen. A Claudia Sheinbaum. Esta es su candidata a la presidencia. Yo la denuncié. La denuncié en la Fiscalía del Distrito Federal. A ella y a todos los responsables. ¿Por qué no existen? Permítame el orador. Diputado Triana, ¿con qué objeto? Para preguntarle a usted, presidente, si fuera tan gentil de a su vez preguntarle al orador si me permite una pregunta. Diputado Álvarez Maínez, ¿aceptaría una pregunta del diputado Triana? Adelante, formule la pregunta y después le concederé la palabra al diputado Noroña que ha pedido. No, primero que conteste. Primero formule la pregunta y después de que formule la pregunta y conteste le concederé la palabra al diputado Noroña. Adelante, diputado Triana, formule la pregunta. Gracias, diputado presidente. Diputado Álvarez Maínez, tengo entendido que el presunto, y digo presunto porque se lleva un proceso, el presunto violentador político de mujeres que hizo uso de la tribuna ya había sido conminado por la autoridad correspondiente en su momento por haber amedrentado, insultado, agredido de manera cobarde a una exdiputada compañera nuestra y como castigo lo mandaron a tomar un curso para que revisara sus masculinidades, que buena falta le hace. Mi pregunta es la siguiente, diputado Jorge Álvarez Maínez. En caso de que se comprobara que este presunto violentador de mujeres estuviera reincidiendo de nueva cuenta en la misma conducta, ¿cuál cree usted que deba ser la sanción correspondiente para este cobarde personaje? Gracias. Sírvase contestar, diputado Álvarez Maínez. Mire, con todo el respeto al diputado Triana, yo pienso honrar esta tribuna. Acepté debatir una reserva sobre la ley del impuesto sobre la renta, sobre las deducciones, y eso es lo que está en discusión. No pienso referirme a los comentarios que usted ha hecho, que comparto, lo dije al principio, porque además es necesario que defendamos a nuestros pares, aunque estén enfrente. Lo hice con compañeras y con compañeros de Morena, en la legislatura que también compartimos, y en donde la mayoría se comportaba muy parecido a como se comportan ellos. En muchas ocasiones, peor ellos se comportan. Yo creo que había mucho más libertad, mucho más apego a un equilibrio en el debate. Jamás vi que le cortaran el sonido, que además así iniciamos, pues yo estrené eso, el primero de septiembre. Jamás vi que se le cortara el debate, y por supuesto que sí, todos somos pares. Cuando exigimos que no se lo hagan al diputado Augusto Gómez Villanueva, lo exigimos para todas y para todos. Proteger a un compañero legislador, en el uso de la palabra, su derecho al debate, es proteger nuestro propio derecho. Por eso nosotros solemos votar por la discusión de todas las reservas, independientemente del grupo parlamentario. Por eso nosotros queremos honrar esta tribuna, atendiendo el debate. De hecho, aquí se han hecho alusiones a un tema que no está en la reserva. Por eso aclaramos, esta es una reserva que alude a personas físicas, que hacen deducciones de impuestos y donaciones. Lo peor es que las organizaciones a las que ellos hacen referencia, ni siquiera viven de este tipo de donativos. Diputado, usted lo sabe, porque usted también ha tenido un trabajo de campo, de cercanía con estas organizaciones, y no se le puede llamar a lo que están haciendo hoy en el régimen de otra forma que no sea la tradición. Muchas y muchos de ellos lo saben. Muchas y muchos de ellos saben que en el fondo de esta discusión es darle la espalda como se la dieron a las organizaciones de la sociedad civil, es darle la espalda como se la dieron a las víctimas de la línea 12 del metro, darle la espalda como se la dieron a las víctimas de la línea 12 del metro. Miren, el News Divine, que fue una de las tragedias más arteras que se vivió en esta ciudad, al responsable lo volvieron a hacer jefe delegacional, ahora se les dice, alcaldes, ese es el nivel de incongruencia. Hablan de la reconstrucción, del fondo de reconstrucción. ¿A cuántos de los que acusaron antes de corruptos purifican a la hora de darles una candidatura? Al alcalde de Centro, en Tabasco, desde el púlpito, desde el templete, el propio presidente de la República, hoy presidente de la República, lo acusó de ser el peor de los corruptos. A la hora que se pasa a ser candidato de Morena, lo purifican. El problema es que con la academia, que con la ciencia, que con la gente de ideas y de ideales, con la gente que representa esas banderas que decimos tomar, lo dijo muy bien la compañera Laura Barrera, nos ponemos un listón rosa, es el momento de honrarlo. A quienes se ponen un pañuelo verde, este es el momento de honrarlo. La sociedad civil nos está viendo y está atendiendo una sistemática campaña de hostigamiento y acoso contra quienes difieren, contra quienes disienten, contra quienes son libres. Lo de menos, por eso dicen que los peores son los de la colonia del Valle, porque son la clase media, consciente, pensante, a la que más le tienen miedo. Dicen los de las lomas son a todo dar. Pues sí, hablan de los que vienen en el libro, de los que vienen en el libro, del compañero presidente, todos están en su consejo asesor, todos son sus socios ahora, sus financiadores, esos son sus nuevos cuates. Por ellos le dieron la espalda a la sociedad civil, por eso, los que le preocupan ahora, son las personas que afortunadamente despertaron y que lo sacaron de las principales ciudades de este país. Por eso, compañero diputado Triana, creo que debemos de mandar un mensaje muy claro hoy y que debemos de dar la discusión cuántas veces se presenta esta reserva al artículo 151 y que debemos de dar esta discusión cuánto tiempo sea necesario, porque se están sentando precedentes gravísimos, porque hoy es las organizaciones de la sociedad civil que tienen relación con las personas físicas que hacen deducciones, porque fueron los científicos del CONACYT, porque han sido las víctimas, porque han sido diferentes grupos sociales que al presidente y al régimen no pueden entender, que no puedan cooptar. Sus enemigos no son los que dicen que son. A los que pueden contentar con una embajada, con una invitación al gabinete, con esos no tienen ningún problema. Con lo que no pueden es con las personas que somos libres. Por eso, millones de personas que luchamos contra el desafuero, millones de personas que luchamos contra los excesos del régimen, en el 88, por ejemplo, millones de personas que denunciaron el fraude electoral de Manuel Barlet, hoy, les dicen, si saben contar, no cuenten con nosotros. Se convirtieron en lo que juraron combatir, se convirtieron en lo que ustedes algún día dijeron que iban a cambiar. Pero hay personas conscientes y yo espero que en este tema esas personas conscientes hagan valer su voz, hagan valer su voto y que le demos un mensaje claro a la sociedad civil. No son nuestros enemigos, son tiempos de definiciones, como dice el presidente de la República. Nosotros estamos con las organizaciones de la sociedad civil. Sí, por supuesto que concluimos, diputada. Si quiere que reanude el tiempo el presidente. Permítame, el orador. Para informar a esta asamblea que me han solicitado la palabra por diversas razones el diputado Fernández Noroña, la diputada Ivonne Ortega, el diputado Augusto Gómez Villanueva, el diputado Juan Guadalupe Torres y el diputado Omar Castañeda. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Dos objetos, pedir la palabra por alusiones que han sido más que evidentes y de procedimiento. Se concede la palabra por alusiones al final y de procedimiento. Dígame, diputado. Sí, diputado presidente, yo he existido y seré siempre defensor de que tribuna se sostiene lo que se quiera, pero me parece incorrecto que se ataque cobardemente a Claudia Sheinbaum y ahí no digan que hay violencia política de género. Diputada Ivonne Ortega, ¿con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada Ivonne Ortega. Sonido de la curul de la diputada Ivonne Ortega, por favor. Diputado presidente, pedirle por su conducto que le pregunte al orador si acepta una pregunta. Diputado Álvarez Maynes, acepta una pregunta de la diputada Ivonne Ortega. Sí, claro que sí, presidente. Adelante, diputada Ivonne Ortega, formule su pregunta. Diputado, ha referenciado usted a las organizaciones civiles que son afectadas. Me gustaría preguntarle y si puede ilustrar a esta asamblea respecto a cuáles son esas organizaciones civiles. Responda, por favor, diputado Álvarez Maynes. Sí. Miren, quienes han tenido una responsabilidad de gobierno saben que las organizaciones de la sociedad civil, cuando una persona tiene un liderazgo colectivo, con visión de grandeza para un municipio, para un estado, para un país, las ve como aliadas. Que las organizaciones de la sociedad civil permiten muchas veces llegar a donde no llegue el gobierno. que las organizaciones de la sociedad civil, de verdad, yo sé que hoy están viendo este debate, se han de morir de risa de que dicen los altos sueldos, los lujos, los excesos. Las organizaciones de la sociedad civil a las que esto está impactando, viven al día, viven con la buena voluntad, para empezar, de quienes trabajan en ellas y después de quienes se solidarizan. Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las y a los niños enfermos de cáncer. Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la naturaleza, los derechos del planeta. Las organizaciones de la sociedad civil que resisten en territorio contra una política extractivista, que aunque cambie el partido en el gobierno, no cambia el sentido de su política. Las organizaciones de la sociedad civil que sostienen asilos, que sostienen casas de la tercera edad, casa hogar, que sostienen mucha de la política de asistencia social que por incapacidad el gobierno no debe de hacer. Por supuesto que deberíamos de recaudar muchos más impuestos. Por eso yo me vine acompañado para que el diputado Daniel Gutiérrez, que andaba tan preocupado por las declaraciones de impuestos, ojalá haga el favor él de enseñar las suyas. Yo aquí tengo las mías. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia entre nosotros y sus nuevos socios, sus socios como Emilio Lozoya, sus socios como los grandes prófugos y corruptos que ahora desde el poder protegen. a nosotros nos puede investigar la UIF, el SAT, a quien nos manden y tenemos la casa en orden. Porque nosotros creemos, creemos por las cosas en las que luchamos y actuamos con congruencia. Les aseguro que no hay una diputada, que no hay un diputado de Movimiento Ciudadano al que puedan acusar de una sola, de un solo acto de evasión fiscal. Les aseguro que no hay una diputada o un diputado de Movimiento Ciudadano al que van a poder investigar en actos de corrupción. Las organizaciones de la sociedad civil no merecen el trato que este gobierno les ha dado y no merecen que se engañe a la opinión pública diciéndole que se trata de personas que evaden impuestos, que eluden impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tienen el poder. Eso es lo que no han entendido cuando les dijimos que los muertos ahora son sus muertos, que los corruptos ahora son sus corruptos, que los fraudes ahora son sus fraudes. No entienden que si tienen en un libro plenamente documentado la evasión fiscal, de ladrones, que si tienen plenamente documentado que hay ladrones de cuello blanco ahí sueltos, pues, apréndanlos, apréndanlos, vayan por ellos, tienen la fiscalía, tienen la secretaría de seguridad pública, tienen el poder. El problema, el problema es que para gobernar se necesita mucho más que hacer videos en YouTube y que andar haciendo propaganda política. El problema es que para gobernar se necesita un programa, un plan de gobierno, una dirección política. el problema es que para construir un estado de bienestar y cobrar más impuestos y para cobrar más impuestos se necesita tener valor. Nosotros hemos puesto sobre la mesa formas de recaudación distintas a las tabacaleras, a las empresas que contaminan, a las mineras, a los grandes evasores de impuestos, eliminar privilegios fiscales. Pero aquí tienen hasta sus representantes, hombre, si ustedes los conocen, sí, los grandes consorcios, hace mucho que son socios de este régimen, porque le dieron la espalda a sus causas, a las causas que juraron representar. Y para contestar el tema de Claudia Sheinbaum, que se le investigue, dicen que es violencia política de género. Dejamos muy en claro cuál es la diferencia. Agredir a Margarita Zavala por cosas que hizo su esposo, eso es violencia política de género. Exigirle cuentas a una persona que gobernaba una delegación. Tembló el 7 de septiembre del 2017 y la escuela Repsamen tuvo daños en sus instalaciones y las autoridades de la delegación fueron a decir la escuela está en perfecto orden, no se preocupen. desgraciadamente volvió a temblar el 19 de septiembre del 2019. Volvió a temblar el 19 de septiembre del 2019. Lo mismo sucedió con el metro y las autoridades omisas de la delegación Tlalpan que dijeron que el colegio Repsamen podía seguir operando son corresponsables y esa delegación la encabezaba Claudia Sheinbaum. decir que tuvo una responsabilidad mientras gobernaba cuando sí la tuvo no tiene nada que ver con violencia política de género. Búsquenle búsquenle y búsquenle y cuando por ejemplo ahora que sacaron lo de la una persona de su familia vinculada a los temas de Conacyt búsquenle si yo en mis redes sociales puse algo no, sí por código porque no somos iguales jamás nos metemos con las familias de las personas no somos iguales que ustedes yo nunca le he faltado el respeto a la familia de Claudia Sheinbaum y ahora que se dio a conocer el tema del Conacyt no nos metimos en ese tema pero sí fue responsable y también del metro ahora resulta que fallaron al instalar unos pernos ahora resulta que el que puso los pernos es el responsable de que una obra de esa dimensión funcione en la que murieron decenas de inocentes compañeros 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 yo no voy a hacer tiempo pidiendo mis lentes ni libros este he concluido la respuesta diputado augusto gómez villanueva que está por zoom con qué objeto diputado el objeto es la moción de orden que había yo planteado adelante diputado quiero atender que no ha escuchado usted bien por razones de fallas técnicas eso justificaría la forma en el comportamiento que asumió al haber impedido que continuara en el uso de la palabra como presidente de la mesa de canos convocaré a los integrantes del comité de la propia mesa para poder definir en qué se incurre en un momento dado en una falta de respeto al reglamento para asumir una actitud de esa naturaleza agradezco desde luego a mi compañera Amalia García y también a nuestro compañero que acaba de hacer uso la palabra al referirse al acontecimiento que lamentablemente ha ocurrido la razón por la cual yo solicité la palabra es porque advertía los riesgos en los que estamos incurriendo en el manejo de la conducción de la propia sesión de la Cámara de Diputados usted tiene desde luego los recursos suficientes para poder en un momento dado imponer el orden el primero es que desde luego ya lo mencionó el propio compañero Noronha en muchas ocasiones pues dirigirse con respeto y con presencia a los demás diputados y diputadas e invitados con apego a la normatividad parlamentaria y es un derecho de los diputados participar en todas las actividades inherentes a su cargo dentro y fuera del recinto con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura por esa parte acatar las disposiciones y procedimientos del código de ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y fracción adicional como tengo solo un minuto le diré que en diferentes etapas de mi vida he participado en situaciones más difíciles que las que usted está viviendo pues tengo testimonio al propio compañero de la propia compañera Amalia García que nos tocó vivir en 88 situaciones muy complicadas y también a otros compañeros suyos en el propio Congreso Constituyente de la Ciudad de México simple y sencillamente le dejo mi preocupación de que la Cámara no puede ser ni el recinto de la intolerancia ni del caos vivimos una situación muy peligrosa en el país no nos confundamos en la alternancia del poder con una revolución estamos en el desempeño del momento fundamental que ha permitido que la democracia nos permita arribar a la circunstancia de que un partido como Morena haya llegado a manejar la mayoría en la Cámara de Diputados esto también implica una responsabilidad moral para poder preservar los avances de la democracia e impedir lo que mencionó nuestros compañeros de un golpe blando es decir México no está para juegos sabemos perfectamente bien la situación que le enfrentamos y para mí resulta muy importante señor presidente con todo respeto que usted utilice los recursos que tiene puede en un momento dado convocar a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para reordenar el debate y definir mientras no tengamos un código de ética parlamentaria las bases fundamentales para conducir la Asamblea por lo demás señor presidente le recuerdo a usted que los propios diputados tenemos el recurso para que en el momento que se violen los derechos fundamentales de los diputados pidamos inclusive la destitución del presidente de la Cámara de Diputados muchas gracias señor presidente gracias diputado Gómez Villanueva solo para reiterar una vez más de que cuando algún diputado solicite la palabra y se le pregunte con qué objeto y no mencione alguno de los objetos que están establecidos en el reglamento que están establecidos en el reglamento y pretenda utilizar ese momento para dar un discurso no se puede otorgar el uso de la voz porque se estaría fuera de orden lo que hace esta presidencia es aplicar el reglamento y justamente esos son los recursos con los que cuenta esta presidencia para encauzar el debate adecuadamente y todos son testigos aquí que se utiliza indistintamente en todos los grupos parlamentarios continúa en el orden Juan Guadalupe Torres ¿con qué objeto diputado? con el objeto de a ver si me si le puedo hacer una pregunta al diputado compañero diputado Álvarez Maynes ¿acepta la pregunta? claro adelante diputado formuelo la pregunta hemos visto que asociaciones diversas usan justificaciones para los recursos para usar los recursos públicos en este caso las asociaciones encargadas de hacer filantropía pudiera ser otro caso yo le pregunto ¿hay alguna asociación con grandes recursos que todavía requieran de los recursos públicos para hacer tan tan hermosa actividad como es la filantropía? adelante diputado para la respuesta si mire en primera bueno no hay no hay una sola asociación que ustedes nos hayan dicho que hace eso si usted la conoce lo conminaría a ir a la Fiscalía General de la República denunciar ese ilícito y pedir que sean castigados quienes desvían recursos públicos a través de asociaciones por cierto lo hicieron no precisamente una asociación civil sino se acreditó por parte de un informe del Consejo General del INE que lo hicieron las diputadas los diputados de Morena la dirigencia de Morena frente al tema de los sismos traen el tema de la reconstrucción de los sismos Morena propuso que renunciáramos a nuestro financiamiento público y Movimiento Ciudadano lo hizo está unos días de venir Lorenzo Córdoba y ahí lo podemos acreditar y cuestionar en su comparecencia ahí está el comprobante Movimiento Ciudadano renunció a sus prerrogativas para los damnificados de los sismos del 2017 y Morena prometió hacerlo y no lo hizo creó un fideicomiso para desviar recursos públicos que utilizaron electoralmente se propuso una sanción y bueno como en ese momento tenían el control del tribunal electoral que afortunadamente se ha liberado de este régimen y que aprovecho para felicitar a las magistradas y a los magistrados del tribunal electoral que están dando visos de autonomía que eso es lo que descoloca al régimen la independencia y la autonomía como la que tienen las organizaciones de la sociedad civil lo hicieron las organizaciones de la sociedad civil no desvían recursos públicos hacen labores y tareas complementarias a las de los gobiernos hay que explicar y hacer pedagogía de cuál es el mecanismo de la deducibilidad de impuestos no no son recursos que entren al gobierno y luego se les destinen a las organizaciones de la sociedad civil eso no sucede así ni siquiera son recursos que les deberían de confiscar a las organizaciones de la sociedad civil por eso nosotros hemos utilizado una consigna que dice si no les dan porque este gobierno ha reducido al máximo los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil si no les dan no les quiten y dentro de esas organizaciones van muchas que representan causas que ustedes representan ambientalistas del sector cultural con esas asociaciones de la sociedad civil se han hecho teatros en esta ciudad los teatros de los hermanos Vichir por ejemplo se han hecho a través de asociaciones civiles que aceptan donaciones y en otras legislaturas los defendíamos juntos pedíamos más recursos para la cultura en otras legislaturas las causas de la sociedad civil eran causas compartidas con muchas y muchos de los que hoy abanderan Morena lo que no se puede entender es que ahora les den la espalda yo les digo al revés denos un solo ejemplo de una organización de la sociedad civil que esté desviando recursos públicos gracias a este esquema que supuestamente quieren cambiar porque además lo único que quieren poner es un tope si fuera un esquema para desviar recursos públicos pues lo desaparecerían pero lo que quieren hacer es un tope no lo que quieren hacer es cobrarle a las académicas a los académicos a las científicas a los científicos a los activistas a los ambientalistas su disidencia que defiendan a la selva frente al tren maya que defiendan a las mujeres frente a la desaparición de las estancias infantiles que defiendan a las niñas y a los niños con cáncer frente a las agresiones del gobierno eso es lo que no soporta el régimen eso es lo que no soporta un régimen como el que ustedes representan y aprovecho para hacer dos anuncios el primero le solicitamos formalmente a nombre de la bancada naranja al presidente de esta mesa directiva que esta reserva por la naturaleza y la importancia que tiene se vote por tablero para que quede inscrito ahí el nombre de quienes traicionan a la sociedad civil de este país y dos dos afortunadamente se hizo en este país una reforma histórica en materia de derechos humanos afortunadamente en este país los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos tiene jerarquía constitucional nosotros vamos a acompañar a las organizaciones no sólo hoy hasta que el cuerpo aguante y hasta que quede el último argumento escrimido en esta tribuna vamos a acompañar porque esto que están haciendo ustedes es inconstitucional porque la sociedad civil las defensoras los defensores de derechos humanos tienen un régimen especial de protección sobre sus actividades y cuando se demuestra el acoso sistemático del Estado para negarle el acceso a recursos de financiamiento a sus actividades eso viola precedentes internacionales y vamos a ir también al poder judicial también eso les duele los descoloca desquicia un régimen que quisiera gobernar de forma unánime que quisiera que no hubiera oposición que quisiera no discutir que quisiera que toda la cosa fueran pancartas gritos sombrerazos consignas no aquí hay suficientes argumentos aquí hay dignidad de sobra aquí hay gente que tiene vocación por el servicio público para defender lo que ustedes traicionaron al llegar al poder ya diputado Omar Castañeda con qué objeto presidente justamente mi moción es de procedimiento usted ha referenciado que se evite el abuso de la tribuna a partir de Triquiñuelas yo creo que hubo preguntas expresas debió haber respuestas expresas yo le pediría presidente ceñirnos al procedimiento y que ante una pregunta concreta una respuesta concreta y no dar rienda suelta una incontinencia verbal en esta tribuna a la que todos y todas merecemos respeto es cuanto presidente gracias diputado se aclara a la asamblea que la libertad de expresión se garantiza a quienes están en tribuna para responder en el sentido que considere la pregunta que se le formula como por ejemplo sucedió en el caso de la intervención que antecedió tiene ahora la palabra la diputada Ivonne Cisneros con qué objeto sonido a la curul de orden presidente con todo respeto en el mismo sentido de la intervención anterior yo creo que tenemos mucho trabajo por delante para darle resultados al pueblo entonces por favor si hay preguntas se responden y si no que se continúe y ya que se concluya con la intervención del diputado por favor específicamente en la reserva que por la cual está interviniendo de lo contrario cada intervención nos va a llevar no sé cuánto tiempo porque nos vamos a ir de preguntas en preguntas en donde se mete de todo excepto de lo que estamos discutiendo respeto al pueblo por favor diputada Ivonne Cisneros permítame la asamblea por favor permítame por favor diputada Ivonne Cisneros esta presidencia se está teniendo al reglamento y cuando algún diputado o diputada solicita la palabra lo conducente es que la presidencia le pregunte con qué objeto y si el objeto es uno de los que está permitidos en el reglamento se concede la palabra uno de esos objetos es formularle una pregunta al orador y se le cuestiona al orador si la acepta o no y si la acepta está en libertad de responder esa es una previsión que está en el reglamento y que esta presidencia solo está aplicando reitero como por ejemplo sucedió en la intervención anterior diputado filigrana con qué objeto una moción de orden presidente adelante diputado presidente entiendo la intensidad del debate o los temas que estamos tocando presidente pero yo quisiera respetuosamente hacer un llamado a que no rebasemos ciertos límites me parece grave que se sienten precedentes de advertencias amenazadoras y golpistas al presidente de la mesa independientemente de quien sea respetuosamente evitemos esos precedentes y tratemos de que la sesión se reencauce en el marco de la práctica parlamentaria y del respeto al reglamento y a la ley orgánica es cuanto presidente gracias en ese sentido esta presidencia seguirá exhortando a todas y a todos en los momentos que se requiera a guardar la calma la serenidad para que podamos continuar con el debate de un tema de la mayor relevancia ahora sí concluya diputado alvarez maínez por favor aprovecho este tiempo para hacer algunas precisiones miren no se puede llamar a moción de orden porque se le está dando la espalda a un diputado y luego cuando le toca al de enfrente hacer lo mismo no se puede llamar a moción de orden porque se están tomando una selfie y cuando se baja el diputado hacen lo mismo no se puede llamar a moción de orden porque a un diputado le están haciendo preguntas cuando el anterior de su grupo parlamentario hizo lo mismo hay que tener congruencia compañeras y compañeros hay que aguantar el debate hay que aguantar los argumentos si alguien insultó hoy al presidente fue el diputado que me antecedió el diputado Augusto Gómez Villanueva hizo una reflexión parlamentaria y merece nuestro respeto no hablemos a la ligera de golpismo y de sandeces que solamente menoscaban el nivel de debate parlamentario de este poder legislativo gracias presidente gracias al pleno tiene ahora la palabra la diputada paola tenorio adame de morena hasta por cinco minutos para hablar en contra gracias Gracias.